Amén, gloria a Dios hermanos, que Dios los bendiga, un domingo más, amén, que el Señor nos ha regalado, gracias, amén, gracias a Dios, pues muchos de nosotros tenemos la oportunidad de estar en este lugar, o donde tú te encuentres, amén, Dios te ha dado esa oportunidad de abrir los ojos y ver un día más, amén, gloria a Dios por eso, amén, pues damos las gracias a todos aquellos que nos acompañaron, a través de Facebook, amén, a los que estamos aquí en el santuario, gracias, Dios los bendiga, que tengan un bendecido día, amén, para el día de hoy, amén, y empezándolo, amén, que más bien empezándolo aquí en la casa del Señor, amén, reunidos, dice la palabra del Señor, reuniéndose como siempre, amén, para escuchar, para poder tener dirección, y para poder tener fuerzas, amén, para empezar una nueva semana, amén, gloria a Dios por eso, amén, en esta hora, amén, pues vamos a dar unos anuncios, que son los que tenemos el día de hoy, que es servicios en español a las nueve de la mañana, seguido del servicio en inglés, a las diez cuarenta y cinco, y el servicio de la tarde, que es a las seis de la tarde, amén, esos son los tres servicios que estamos teniendo por estos momentos, amén, el día domingo, amén, esos son los anuncios que nosotros tenemos, y pues, ah, antes que todo, vamos a hacer una oración, amén, también, para poder empezar nuestro servicio, amén, si tú estás, ah, ahí, sintonizándonos, pues te invito, amén, a que puedas acompañarnos a través de esta oración, amén, Señor, en esta hora, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar reunidos en este lugar, Padre, tu palabra nos enseña, que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos, Padre, y en esta mañana, Señor, lo creemos, Padre, que tú estás aquí, Padre Santo, confesamos, Señor, con nuestros labios, Padre Santo, y con nuestra alma, Señor, que tú, Señor, estás tomando control, Señor, de este lugar, en este momento, Padre, que estás tomando control, Señor, de nuestras vidas, mi Dios, que tú vas a llevar a cabo, Señor, tu obra, Padre Santo, Señor, para ti no hay nada imposible, Padre bendito, y en esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú obres, Señor, para que tú seas glorificado, Padre Santo, con palabras, Señor, de vida, palabras de aliento, Señor, sazonadas, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, úsanos, Padre, somos instrumento en tus manos, Señor, y queremos ser, Padre bendito, Señor, ese olor fragante, Señor, que llegue delante de ti, mi Dios, en esta mañana, nos entregamos, Señor, en cuerpo, espíritu y alma, Señor, a ti en esta hora, Padre, gracias, Señor, reprende, Señor, al devorador, reprende al engañador, reprende, Señor, a la orilla, a la hormiga, a la oruga, Señor, reprende al animal, Señor, Padre Santo, que quiera hacer daño, reprende, Señor, al devorador, Padre, de tu verdad, Padre bendito, en esta hora, Señor, te dejamos, Señor, que tú, Señor, tú tomas libertad, Padre Santo, Señor, y haz, Señor, conforme a tu voluntad, en esta mañana, en esta hora, Padre Santo, Señor, te lo pedimos, en el poderoso nombre de tu Dios, Cristo, Señor, alabado seas, Padre, amén, 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 y así vamos a estar entonando una alabanza, amén, y voy a dejar que mi esposa ponga ahí una alabanza, y si tú la sabes, amén, pues te pido que nos acompañes, para poder entrar de lleno, amén, y meditar también en la palabra del Señor y en estas palabras de este hombre, que Dios está usando, amén, gracias, Padre, aleluya, sí, Señor, bendito eres, Padre, Conscientes de nuestra necesidad, más que de cualquier otra consejo. Necesidad de conseguir tu presencia. Cansado del camino, gracias por recibirlo Señor. Gracias por recibirlo Señor. Gracias por recibirlo Señor. Gracias por recibirlo Señor. Un desierto enlazado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Gracias por recibirlo Señor. Gracias por recibirlo Señor. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto enlazado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sube, fíjate. Sube, fíjate. Sube, fíjate. Sube, fíjate. En el río del tu espíritu. Necesito refrescarnos. Este eno corazón, soy lleno de ti. Súbete en él, en el río de tu espíritu Necesito refrescarte, seguido por el lado Seguido de ti, cansado del camino Seguido de ti, desierto encruzado Sin fuerza, sin piedad, vengo a ti Luché como soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti, Señor Súbete en él, en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Súbete en él, en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Súbete en él, en el río de tu espíritu Necesito refrescarte este seco corazón Súbete en él, en el río de tu espíritu Súbete en él, en el río de tu espíritu Súbete en él, en el río de tu espíritu Súbete en él, en el río de tu espíritu Para fortalecernos, para darnos entendimiento Para darnos esa sabiduría también A veces y para dejarnos saber que no estamos solos A veces nos sentimos solos A veces nos sentimos decaídos A veces, como decimos nosotros Ya queremos tirar la toalla A veces ya queremos tirar la toalla Porque se nos hace muy difícil Amén, el caminar Amén, inclusive Amén, el caminar en nuestra vida cristiana Amén, a veces Si cuando estábamos en el mundo Era difícil, amén Y decimos no Cuando venimos a Dios Y entregamos nuestras vidas a él Pensamos que va a ser más fácil, amén Y dice esta persona No es que sea más fácil Amén nuestra vida Pero es que tenemos a Dios en nuestra vida Que ahora, eso es lo que hace la diferencia Para poder vivir nuestra vida Dice, los momentos de tribulación Antes no estábamos solos Y no teníamos a quien correr En momentos de dificultad Teníamos, no sabíamos a quien correr Tal vez corríamos al vecino Al compadre, a la comadre Al hermano, al hermano Al abuelo, amén Pero no teníamos No teníamos esa ayuda que andábamos buscando No teníamos esa sabiduría Que andábamos buscando No teníamos ese apoyo, amén Ese que nos levantara, amén De donde estábamos, amén Pero por qué, amén Porque no teníamos a Dios en nuestra vida Pero ahora que tenemos a Dios en nuestra vida Dice la palabra de Dios Que es más fácil el camino, amén Por qué, porque Dios está con nosotros Dice que es mejor que nosotros tengamos a Dios en nuestra vida Que no tener a Dios en nuestra vida, amén En estos tiempos que sabemos que son tiempos difíciles, amén Y que se van a poner más duros, amén Es importante que nosotros, amén Tengamos a alguien que es inmovible A alguien que es la verdad, amén A alguien que no nos va a dejar desamparados A alguien, dice la palabra del Señor Que nosotros podemos llegar en cualquier momento Podemos llegar delante de Él Y pedir y acudir a Él, amén No importa, amén Por qué estemos pasando Que Él es el que da, amén La sabiduría Él es el que nos da la fortaleza Él es el que nos guía, amén En tiempos que cuando nosotros estamos desviados En el tiempo cuando nosotros no tenemos una dirección, amén Dice que Él es la dirección Él es la brújula, dice Él es la brújula para nuestra vida Él nos da la dirección cuando nosotros necesitamos Estamos perdidos, amén Dice que Él nos enseña el camino Él es la lámpara para nuestra vida, amén Él es el que nos da la dirección Para poder caminar una vida, dice En rectitud, amén Y en esta hora, amén El tema que yo quería hablar O el que quiero hablar Es acerca, amén De qué es la imagen que nosotros tenemos, amén Cómo es que Dios nos ha diseñado O qué es, qué soy yo Para el, qué soy yo Qué es mi vida para el mundo, amén A veces nosotros estamos, pensamos que Porque somos de un país O porque somos de, o porque somos de una De un estado, amén A veces que somos más que otra persona, amén O que no somos iguales, amén A veces muchas personas se sienten Se sienten un poco de su autoestima, amén A veces están bajos en su autoestima Porque se sienten diferentes, amén Y eso es algo que el día de hoy, amén Yo quiero tocar Es una, es algo Muy importante que nosotros Debemos de saber como, como cristianos Y como hijos de Dios, amén Y para empezar el tema Quiero que vayamos a Génesis O voy a estar leyendo en Génesis El hermano, el pastor Rigoberto Dominguez Dice, no podemos salir de Génesis, amén Dice, hasta que no entendamos El propósito, amén Y hasta que no entendamos El punto de partida del ser humano, amén Entonces no podemos seguir avanzando Dice, debe de haber un punto de partida En nuestra vida Y entenderlo claramente, amén Y dice en Génesis En el capítulo 2, amén Vamos a estar leyendo Vamos a estar leyendo el capítulo 1 Dice, en el capítulo 1, en Génesis, versículo 26 Dice, entonces Dios dijo Hagamos a los seres humanos A nuestra imagen Para que sean como nosotros, amén Y quiero hacer una pausa allí, amén ¿Cuál es la imagen que el ser humano tiene? Amén La palabra de Dios aquí nos está enseñando Que Dios hizo al ser humano A imagen y semejanza de él Amén Y eso es bien importante Que nosotros como seres humanos No importa de donde vengas, amén No importa si eres de África Si eres de China De Rusia No importa, amén Hay una sola raza humana No hay diferentes razas humanas En este mundo, amén Hay una sola raza humana Hay diferentes étnicas, amén En el mundo Hay étnicas, hay diferencias, amén Hay anglosajones, hay hispanos Hay coreanos, hay chinos Hay alemanes Hay diferentes étnicas Pero hay una sola raza humana, amén Una sola raza humana Dice la palabra de Dios Creada a qué imagen, amén No es creada a la imagen de Hitler No es creada a la imagen del presidente de Estados Unidos O al presidente de México No es creada Nadie dice Nosotros tenemos un sello, amén En nuestra humanidad Tenemos un sello Que nos hace, amén Únicos, amén Como seres humanos Y que somos Y ese sello único Es el que Dios nos ha dado Tú y yo somos hechos Somos creados Dice A imagen y semejanza de Dios Dice la palabra Dice Y hagamos Dice Entonces dijo Dios Hagamos a los seres humanos A nuestra imagen Para que sean como nosotros Nosotros tenemos Esa imagen de Dios Y nosotros somos El reflejo de Dios Amén En nuestra humanidad Hemos sido creados Para reflejar Quién es Dios Quién es Dios Nosotros somos Ese reflejo, amén Ese reflejo está allí Que el ser humano Haya distorsionado Amén Y que Satanás Haya distorsionado Lo que Dios creó En el principio Amén Para reflejar Quién era Él Eso es muy diferente Y es un punto Que vamos a tocar Amén La palabra de Dios Nos está enseñando Que el ser humano Ha sido creado A imagen y semejanza De Dios Ha sido hecho Igual En cierto aspecto En cierta manera Nosotros cargamos Esa imagen de Dios Amén Dice Vamos a seguir leyendo Ellos reinarán Sobre los peces del mar Las aves del cielo Los animales domésticos Todos los animales salvajes De la tierra Y los animales pequeños Que corren por el suelo Así que Dios creó A los seres humanos A su propia imagen A imagen de Dios A imagen de Dios Los creó Hombre y mujer Amén No hay diferencia Ahí El hombre y la mujer Amén Son un reflejo De quien es Dios Amén Somos el vivo reflejo Es como cuando tú Te paras en el espejo Y te miras Tú estás mirando Tu imagen allí Esa misma imagen Amén Es la que Dios Está poniendo en nosotros Amén Como seres humanos Amén Tal vez Las actitudes De Dios Son diferentes A nosotros Pero la imagen De Dios Amén Dice Oh nosotros No somos No malinterpreten No es que yo Quiera estar diciendo Que nosotros somos Iguales a Dios No No somos Iguales a Dios En cierto aspecto Dice Traemos la imagen De Dios Pero Dices Ok Somos la imagen De Dios Pero está algo Que está mal Algo que No me concuerdo En lo que tú Estás diciendo Ok Vamos a desglosar Esto Amén No vamos a Malinterpretar La palabra Vamos a A decir Y vamos a Interpretar la palabra Como Dios La está poniendo Amén Dice Que Dios Creó al hombre Dice Y así los Creó A los seres Humanos A su propia Imagen La imagen De Dios Los creó Hombre y mujer Los creó Luego Dios Los bendijo Con las siguientes Palabras Sean fructíferos Y multiplíquense Llenen la tierra Y gobiernen Sobre de ella Dios Pone al hombre Y le da al hombre La imagen De el mismo Pero Pero Aparte de eso Dios Le da autoridad Aquí lo estamos mirando Dios Dice Que Dios Sometió Todas las cosas En la autoridad Del hombre El hombre Y tiene Tiene la autoridad Para gobernar En la tierra El tiempo Que él iba a estar En la tierra Dios Le ha dado Poder y autoridad Dice Para gobernar Dice Y también Dice También para que se Multiplique So A mí Ese es el plan De Dios Y no ha cambiado Se los digo Desde ahorita Ese es el plan De Dios Y no ha cambiado Amén No La palabra De Dios No puede No puede ser Distorsion Puede ser Distorsionada Pero O puede ser Manipulada Amén Para ciertas personas O para ciertas personas Que hacen eso Pero Al momento Que Dios Traiga Que traiga Juicio O al momento Que Dios Llame a esa persona Esa persona Va a tener que dar cuentas Amén Por la distorsión O por la manipulación De su palabra Amén Si puede ser Distorsionada Y si puede ser manipulada Porque lo vemos Más adelante Amén En el capítulo 3 Amén Como Satanás Usa La misma palabra De Dios Amén Para hacer Caer al ser humano Amén Pero está En ti y en mí Amén Está en ti y en mí Que podamos Vivir De acuerdo A lo que Dios Nos dice Está en ti y en mí Amén Poder El poder Poner Nuestro libre Al vendrío Amén Que Dios Nos da Para poder Escudriñar Para poder entender Pero sobre todas las cosas Para poner poder En práctica O para poner en práctica Lo que Dios Nos enseña Dios le da Amén Una orden Dios le da Un trabajo Al ser humano Aquí lo estamos mirando Dice Que Dios creó Al ser humano Y lo puso En el cuarto Y lo puso En la tierra Amén Y le dio Dice Y le dio Una orden Aparte de darle Poder y autoridad Para gobernar También le ha dado Amén Una responsabilidad Amén A ti y a mí Cuando venimos A Dios Amén Y nos entregamos A Él Venimos ¿Por qué? Porque está Un anhelo Hay un deseo Hay una necesidad Tal vez en nuestra vida Amén Que nos impulsa O que nos lleva A buscar De Dios Amén Hay alguien Que dice Tengo una nota Que dice así Dice El ser humano Desgraciadamente Ha nacido Trayendo Una naturaleza Pecaminosa Y eso lo vamos a ver En el versículo En el capítulo 3 Amén Dios no nos creó Con una naturaleza Pecaminosa Cuando Dios hizo Al ser humano Dios lo hizo Puro Dios lo hizo Santo Dice que tenía Una relación Con Dios Dice que El ser humano Caminaba Desnudo Delante de Dios Amén Ellos andaban En el muerto Sin ningún problema No se avergonzaban De nada Dice la palabra De Dios No había vergüenza No había miedo No había nada Amén Que el ser humano Tuviera en su vida Para cual esconderse O para cual alejarse De Dios Amén Dice La palabra de Dios Nos está enseñando Que el ser humano Cuando Dios lo hizo Andaba puro Andaba en desnudez Física Pero una desnudez También espiritual Pura Santa Delante de Dios Sin nada Que interviniera El poder Tener esa comunión Con Dios El poder tener Ese encuentro Con Dios Amén Vemos que después Dice la palabra De Dios En el capítulo 3 Dice que Pasó algo Amén Pasó algo Satanás Miramos que Satanás Vino Y distorsionó Lo que Dios Había Comandado O lo que Dios Había dicho A Dan y a Eva Dice Entonces fue cuando El ser humano Dice El ser humano Se sucumbió A la mentira Sucumbió Al engaño Sucumbió A la transgresión De la palabra Que Satanás Hizo A esa palabra Que Dios Había dicho Satanás Dice que La 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 usó La usó La transcribersó Amén Para su propia ganancia Amén Y cuando El ser humano Sucumbió Amén Dice la palabra De Dios En romanos Que el ser humano Es esclavo De a quien Él se somete Lo que estaba puro Pasó a ser Un ser humano Impuro Lo que Dios había santificado Satanás En su astucia Y en su engaño Y en su manipulación Satanás Lo hizo A ser Menospreciado Amén Lo Lo ensució Lo Lo hizo de menos Amén Al ser humano Dice Entonces dice Aquí esta nota Dice La naturaleza Dice Nacemos trayendo Una naturaleza Pecaminosa Y estamos tan Acostumbrados A vivir en esa Esclavitud del pecado Que ya no vemos Las cadenas A las que nos Tenemos atados A nosotros mismos Amén Dice esta nota Dice Estamos tan Acostumbrados El hombre está Tan acostumbrado Viviendo O vivir En esa naturaleza Pecaminosa En esa naturaleza Del pecado Que ya no Puede distinguir Entre lo bueno Y lo malo La palabra de Dios Nos enseña En Oseas Capítulo 4 Parece ser Dice Que el ser humano Está siendo destruido Porque le falta Conocimiento Amén Que conocimiento Amén Sabemos ahorita Que hemos Hemos mirado Cosas En el mundo En estos días Amén La sabiduría Que el hombre Tiene para construir Cosas Amén Autos Y miramos Que cosas Están pasando Carros Eléctricos Y Los teléfonos Y todas Estas cosas Que están Que están Viniendo A nuestra vida Que están siendo Presentadas Amén Y que ya no Podemos a veces Andar sin esto Amén Se ha hecho Una herramienta Muy importante Para nosotros Que para nosotros Ya no podemos Andar sin esto Dependemos Amén Imagínate Hasta que punto Ha llegado El ser humano Que en lugar De depender De Dios Ahora Depende más De algo Amén Que no puede Vivir sin él Amén Porque aquí Tiene todo Amén Aquí tiene Tal vez Toda su información Y si algo Dice Alguien me jateó Mi teléfono Y da un grito En el cielo Y dice Ay señor Ya me robaron Todo Mi cuenta De banco Y ya están Ceros Y Amén ¿Por qué? Porque dependemos Hasta donde Ha llegado El ser humano Que ha sido Lo que Supuestamente Le iba a traer Libertad Al ser humano Ahora Lo han cargado Imagínate A que punto Llegamos A que punto Llega el ser humano Supuestamente Lo que nos ha estado Dando libertad Lo que nos va a dar libertad En la economía Tal vez lo miramos En las cosas Que tenemos Alrededor Amén Los autos Que manejamos Amén Ahora se ha convertido Eso Se ha convertido Amén En algo Que nos tiene atados En algo Que no podemos Vivir sin él Amén Dependemos más De las cosas Hechas Por el ser humano Que de las cosas Que Dios nos da Dependemos más Por el ser humano Que por Dios En estos días Cuán difícil es Para el ser humano Acercarse a Dios En estos días Amén Si tú te acercas A Si tú Nosotros queremos Acercarnos a Dios Ahora Acercarse a Dios Y buscar a Dios Nos llaman ¿Cómo nos llaman? Nos llaman Aleluyas Nos llaman fanáticos ¿Por qué? Oh no Tú eres muy radical Tú eres muy radical Dices que Oh la santidad O la obediencia O vivir en pureza Vas muy radical No, no hace falta eso A ver Pues dile Oh no No te hace falta Tu teléfono Así Bien Sí Así Sigue nada más ¿Para qué quieres el teléfono? Oh no Es indispensable Para nosotros Dios es indispensable Para mí Dios es indispensable Yo no estuviera aquí Si no fuera sido por Dios Mi familia no estuviera aquí Si no hubiera sido por Dios Amén Porque si por mí fuera Muchos de nosotros Sabiamos nuestro propio testimonio Si no hubiera sido por Dios ¿En dónde estaríamos ahorita Hermano, hermana? ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estarías tú? Si no hubiera sido por Dios Esa es la gran diferencia Esa es la gran diferencia Esto te puede fallar Esto se cae al agua Y ya estuvo Tu carro lo dejas parqueado Allá afuera Viene el aire Y tumba el agua Le cae el agua a tu carro Y ya estuvo Las cosas que edificamos nosotros Dice la palabra de Dios ¿De qué le sirve ganar al mundo Si al final pierde su alma? ¿De qué me sirve? Tener todo El teléfono último modelo Tener el carro último modelo Tener una casa Una mansión Tener mi cuenta en el banco Llega ¿De qué me va a servir eso? ¿De qué me sirve? Si no tengo a Dios en mi vida ¿Qué es lo más importante Para el ser humano? Esa es Dice la palabra Dice la palabra Dios nos enseñe La raíz de todo mal Es que El amor al dinero Amamos más las cosas Que a Dios Vení no predico Un evangelio de De prosperidad Aquí no predicamos eso Aquí no predicamos eso Aquí lo más importante Es la obediencia a Dios Aquí lo más importante Es conocer la palabra de Dios Aquí lo más importante Es someternos a Dios Aprender a vivir una vida En obediencia y sometida A Dios primeramente Porque si no tenemos a Dios No tenemos nada hermano hermano Desgraciadamente Podemos tener todo en el mundo Pero si no tenemos a Dios De nada sirve De nada sirve Y así es Satanás Satanás Dice Ha venido A distorsionar Satanás Ha venido A distorsionar A corromper Amén Lo que Dios ha hecho Así que Dios hizo Al ser humano A imagen y semejanza De él Lo puso En un Lo puso En una En una área En el huerto Amén Lo puso Lo puso en una área Y le dio autoridad Sobre todas las cosas Amén Le dio una responsabilidad ¿Cuál es tu responsabilidad En estos días? ¿Cuál es mi responsabilidad? Como hijo de Dios Creado a imagen Ni semejanza De él ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi responsabilidad? Dice entonces En el capítulo El capítulo 1 Versículo 29 Entonces Dios dijo Miren Les he dado Todas las plantas Con semillas Que hay sobre la tierra Y todos los árboles frutales Para que les sirvan De alimento Y he dado Todas las plantas Verdes Como alimento Para todos los animales Salvajes Para las aves del cielo Y para los animales Pequeños Que corren por el suelo Es decir Para todo lo que Tiene vida Y eso fue lo que sucedió Entonces Dios miró Todo lo que había hecho Y vio Que era Bueno Incluyendo al ser humano Y vio Que era bueno Tú y yo Como seres humanos A veces tenemos En la mente O hemos estado Escuchado a alguien Decir Soy un pobre ser humano Nunca voy Nunca puedo hacer Nada bien No soy No soy perfecto Entonces Cuando nosotros decimos No soy perfecto Que estamos diciendo Dios no es perfecto Porque Dios me creó Dios me creó A imagen y semejanza De Él Que haya sido Distorsionado O que haya Mi ser En mi humanidad Haya sido cambiada Amén Mi mente Haya sido Distorsionada Mis emociones Hayan sido Corrompidas Y mi conciencia Haya sido corrupta Haya sido Corrompida Para hacer cosas Que no agradan a Dios Es muy diferente Amén Eso es muy diferente Pero que no sea Perfecto Delante de Dios Soy perfecto Delante de Dios Porque Él me dice Dice la palabra En el Salmo Dice que El Rey David Dice Tú me creaste En el vientre De mi madre Dios dice Dios nos creó En el vientre De nuestra madre Dice que Hasta el último momento Amén De formación Dios está Moldeando nuestra vida Dios está Moldeando Y Dices Y bueno Puedes Estar pensando Ok Pero si Dios Es amor Dios es esto Dios es perfección Dios es santidad Dios es pureza Dios Tú estás diciendo Que Dios es todo esto Dios es todo bueno ¿Por qué hay tanta maldad En el mundo? ¿Por qué hay tanta maldad En el mundo? ¿Por qué nacen niños así? ¿Por qué nacen niños enfermos? Dios es soberano Y desgraciadamente El mundo El ser humano Fue corrompido Fue corrompido Dios no quería Que fuera Dios no quería Que nosotros Estuviéramos viviendo Así de esta manera Amén Dios creó Todo perfecto Nos dice la palabra Y les dio Un mandato Adán y Eva Les dijo Y fructificados Y llenar la tierra ¿Verdad? Eso es lo que dice En el capítulo 1 Pero desgraciadamente Hermano hermana Adán y Eva No tuvieron hijos Antes del pecado Antes de la corrupción Del ser humano No hubo nada Fue hasta después Que pecaron Fue hasta después Que se sometieron Dice la palabra de Dios Si tú te sometes A alguien Para obedecerlo Eres esclavo De a quien tú Obedeces Adán y Eva Cambiaron Cambiaron Su estatus Cambiaron Su relación Amén Cambiaron Su intimidad Cambiaron ¿Qué más podemos poner? Cambiaron Su identidad Vamos a poner así De tener una identidad Pura De tener una identidad Clara De tener una humanidad Perfecta La cambiaron Y se sometieron A Satanás A la mentira Al engaño Al odio Fue allí Cuando Adán y Eva Dieron a luz A hijos Y miramos ¿Qué es lo que pasó? La consecuencia De vivir Dice La consecuencia De vivir O de nacer Trayendo Esa naturaleza Pecaminosa ¿Qué fue lo que pasó Después de eso? Cuando Adán y Eva Concibieron O cuando Eva concibió Amén Dice Vemos lo que pasó Con Caín y Abel ¿Qué fue lo que pasó? Muerte ¿Qué es lo que hace El pecado? El pecado Trae muerte Trae distanciamiento Amén Hubo un distanciamiento Del ser humano Para con Dios El ser humano Dios no se No se apartaba De ellos Dios dice que caminaba Delante de ellos Es más dice Dios los buscaba Dice la palabra de Dios Te ando buscando Dice ¿Dónde estás? No te encuentro Dios te busca Hermano o hermana Dios te anda buscando A los que nos miran Por Facebook O Youtube Dios te anda buscando Hermano o hermana Yo no se Lo que tú estás pasando En este momento Pero Dios te anda buscando Dios te quiere sanar Dios te quiere libertar Dios te quiere ayudar No te escondas No pienses No creas No creas a la mentira De Satanás No creas que Oh es que soy un ser humano Soy pecador Soy pecador Y siempre voy a ser pecador No Eso es lo que Satanás Quiere que tú creas ¿Por qué? Dice Hay algo que siempre digo yo Dice Satanás expone tu pecado Para condenarte Pero Dios expone tu pecado Para perdonarte Hermano o hermana Esa es la gran diferencia Esa es la gran diferencia Para nosotros Como seres humanos Creados a imagen Y semejanza de Dios Dios no ha cambiado Y ni va a cambiar La palabra de Dios Permanece fiel Amén La palabra de Dios No importa Cuanto traten De distorsionarla No importa Cuanto traten De manipularla La gente allá afuera La palabra de Dios Siempre permanece fiel Y la palabra de Dios Dice Que si tú te acercas Con un corazón contricto Con un corazón humillado Reconociendo En qué estado Tú te encuentras Dice Naciendo 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 Trayendo una naturaleza Pecaminosa Reconociendo eso Que tú naces En una naturaleza Trayendo una naturaleza Pecaminosa Que es lo que te hace Amén Es lo que te hace el pecador No los pecados Amén Mucha gente dice Oh es que yo soy pecador Porque soy mujeriego Soy un mentiroso Ando robando Ando esto Todas las cosas Se empiezan a Y empiezan a Poner De uno al cien Tal vez Empiezan a poner Amén Tal vez puedes traer Bien pecados Tal vez puedes Andar cargando Andas cargando Tu moral de pecados Amén Siempre No No voy a dejar de esto No Eso es lo que Eso no es lo que te hace Pecador Lo que te hace pecador Es que nacemos En el pecado Nacemos ya Trayendo esa naturaleza Pecaminosa Dice Contaminada Esa naturaleza Que ha sido contaminada En Adán y Eva Nosotros la carriamos No es porque la quisiéramos Es porque la heredamos Hermano Hermano Desgraciadamente Hemos heredado Esa naturaleza Pecaminosa Y esa naturaleza Pecaminosa Nos hace que Que es lo que pasó Con los hijos De Adán y Eva Muerte Muerte Y de ahí se va Todo lo demás Y podemos tocar Unos puntitos de ahí Si queremos En el capítulo 4 De Génesis Dice Ahora bien Adán Tuvo relaciones sexuales Con su esposa Eva Y ella quedó embarazada Cuando dio a luz A Caín Dijo Con la ayuda Del Señor He tenido Un varón Todavía Inclusive Aún en nuestra naturaleza Pecaminosa Muchos dicen Oh yo no creo en Dios Pero cuando se ven En Apuros Que dicen Oh my God ¿Qué dijiste? Oh my God ¿No dices que no crees En Dios? Inclusive Aún Aquel que dice No creer Muy en su interior Dios Está allí Dios está resonando En su mente En su espíritu Ahí está Yo escucho A este predicador O este evangelista O este maestro De teología Que Siglos pasados Había John John Paul Sartre Una persona Que no creía En Dios Dice que En su lecho De muerte Él fue Dice que En su niñez Le escuchó De Dios Y en su adultez Se separó Y en su lecho De muerte Dice Lo extraño Apretó Su mano Dice Lo extraño Lo extraño En su lecho De muerte El ser humano No está Exento De sentir La necesidad De algo más Que Él lo trate De buscar En otros lados En psicólogo En psicología En astrólogos En brujería En todas las cosas Que el mundo ofrece Es muy diferente A lo que Dios Le está tratando De dar al ser humano Es muy diferente Por eso Es indispensable Que nosotros Debemos entender Primeramente Cuál es mi posición Como ser humano Que soy yo Como ser humano Que es lo que hay Dentro de mi Como ser humano Que es mi necesidad Como ser humano Hay una necesidad En ti Que en mi Hermano Hermana Que solamente Dios puede saciar Desgraciadamente Miramos en el mundo Como Satanás Está y va Y dice ¿Cuál es? ¿Qué dice la palabra Acerca de Satanás? ¿Cuál es el propósito De Satanás? El propósito De Satanás O el trabajo De Satanás No ha cambiado Desde el principio Desde Génesis Lo vemos que sigue Haciendo lo mismo Él no cambia Que lo ha Que lo ha hecho Más Más efectivo Sí Ha hecho las cosas Más efectivas Dice Porque ahora La persona Amén O el ser humano Con la mente Corrompida Amén Dice que las cosas Buenas Ahora las cosas Buenas son malas Y las malas Son buenas Para él Ahora miramos Cuanta gente No anda Amén En vicio De las drogas Me tocó una vez Ir a predicar A una iglesia Hermana Hermana Y prediqué Y les dije Que acerca de De la marihuana Yo era mi marihuana Cuando yo estaba Chamaco Le digo a mi esposa No, esto no es nada Le digo Esto no es nada Yo miro a las cosas Y le digo Un horrollo No es así Le digo Ahí en México Me dice Platico con mis hijos Y yo les dejo saber Les dejo saber Las consecuencias Digo Ustedes miran Ahorita mi hija Y mi Tres de mis hijos Andan en México Ahorita Y están viendo La diferencia de vida Están viendo La diferencia De las cosas Y le digo Mira Que cuando yo andaba En México Era muy diferente Las cosas Le digo Pero gracias a Dios Que Dios tocó mi vida Gracias a Dios Que pude someterme A Dios Gracias a Dios Que pude entregar Mi vida a Dios Cuando llegó El momento oportuno Gracias a Dios 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 transformó No nada más Mi vida Pero transformó Mi hogar Eso es Y Satanás No quiere eso Satanás Anda Y dice Que es lo que Satanás Anda haciendo El trabajo de Satanás Ha sido matar Robar Y destruir Eso es su trabajo Ok Y lo vemos Desde el principio Que fue lo que hizo En el huerto Que es lo que hizo Con Adán y Eva Destruyó La relación Que Adán y Eva Tenían Junto a Dios Destruyó Destruyó Esa relación Que es lo que hace En estos momentos Que es lo que hace En estos tiempos Destruye Los hogares Destruye A tus hijos Cuanta gente Cuantos jóvenes No están ahorita Muriendo Con una sobredosis De De fetanol Esa droga Es serio Y Es tan Es tan Como se Audaz Satanás Que el otro día Estaba mirando Las noticias Y las hace El pecado Este Ahora hermano Satanás Hace el pecado Atractivo Si o no Al ser humano Oh mira Te llevan perdón Cuando me daban Ejense Mira Te está echando Ojitos La guarita O te está echando Ojitos Mira Oh Y hermano Y llega Y te Hola ¿Cómo estás? Satanás De un De repente Te ama Muy bien Y va Para la mujer Y para el hombre Porque es lo mismo Satanás No se va a Ay pobrecita Mira que tienes Tus hijitos No A Satanás No le importa eso Satanás Quiere destruir Tu matrimonio Satanás Quiere robarte Amén La bendición Que Dios Tiene para tu vida Para tu hogar Para tu familia Para tus hijos Eso es lo que Él quiere A Satanás No le importa Somos claros A Satanás Tampoco le importa Tu dinero Cuanto tienes Cuanto vales Cuanto Que En que En que altura De la sociedad Tu estás No Cuantas veces Vemos a los Fútbol Actores de Hollywood Muertos por una Sobredosis Jugadores de fútbol Muertos por una Sobredosis A presidentes Cayendo en pecado Presidentes De Aquí Cayendo en pecado Tu reputación Delante de la gente Imagínate Cuando pasó Todo eso Con el presidente Su reputación Como hombre Cristiano Imagínate Satanás Que crees No tiene miedo Satanás No tiene miedo Él va con todo Él va con todo Hermano A él no le importa Que seas el presidente Ah Ahí te voy Vas a ver Te sientes muy gallito Aquí Aquí te voy a poner ¿Y qué fue lo que pasó? Cayó ¿Y qué destruyó? Su reputación Su hogar Su familia Su matrimonio Satanás No le importa No le interesa Él quiere llevar a cabo Su trabajo Él quiere llevar a cabo Pero ¿Por qué Dios Permite eso? Porque desgraciadamente El ser humano Dice Dios Es gracia Dios es gracia Dios es amor Me dices Dios es amor Dios es gracia Dices Dios La gracia de Dios Y ahí está La gracia Y aleluya La gracia de Dios Y hoy que Dios me ama Que Dios me ama Y hoy que Dios es bueno Que Dios es bueno Sí Dios ¿Por qué dices todo eso? Mira todo lo que está pasando Mira todo lo que hay Ahorita alrededor del mundo Cómo estamos viviendo Sí Dios es gracia Dios es amor Dios es misericordia Pero tú y yo Somos responsables Por todo eso Ah Esa no se vería ¿Verdad? Decimos a Dios Oh pero ¿Por qué Dios En sí? Pero tú eres responsable Por todas tus decisiones Que tú haces No me eches la culpa a mí Tú eres responsable Y tienes La autoridad Recuerda Nosotros tenemos La autoridad Tenemos el libre Almentrío Para decidir Acercarnos a Dios O rechazarnos Darnos la media vuelta Y alejarnos de Dios ¿Ya? Son dos cosas Diferentes Acercarnos O darnos la media vuelta Taparnos los oídos Así como hace A veces No queremos escuchar De Dios Desgraciadamente Mucha gente Allá afuera Así anda Andan con los oídos ¿Qué dice la palabra de Dios? Taponeados O andan con un oído Por aquí Dice mi abuelita Sí pero es que No entiendes chamaco Las cosas que uno te dice Te entran por aquí Y te salen por el otro Y a veces así En la vida cristiana También aquí Escuchamos que Dios Nos dice algo por aquí Pero por aquí no sale Y a la semana A la semana que viene Aquí estamos Uy señor Pero por qué Me hiciste pasar por eso Señor Aquí estamos otra vez Chillando en el altar Ay Ay Ahí a moco suelto Ahí está Dice el hermano Rigo Ahí estamos Chillando Y a moco suelto Perdóname Si ya no lo vuelvo a hacer Ok Te perdono Que me pasa Te perdono Está bien Yo sé que vas a cometer errores Pero una pregunta ¿Vas a aprender de los errores? ¿O vas a seguir cometiendo Los mismos errores? Porque la gracia de Dios Y la misericordia de Dios Se va a acabar Para nosotros No podemos jugar Con la gracia de Dios No podemos Dice Tanto va al agua Al cántaro Que ¿Cómo va a acabar? Al cántaro al agua Ajá Hasta que se rompe Ya Ya Los dichos en los mexicanos Los dichos del latino Dios También nos olvidamos Una de las cosas bien importantes Dios es amor Dios es gracia Dios es misericordia Y nos olvidamos de la otra ¿Cuál es? Dios es justicia Dios es justo hermano Dios es justo Lo miramos en el huerto Dios es justo ¿Qué pasó cuando desobedecieron? Dios había dicho Pero no te acerques A ese árbol Dios quiere que nos acerquemos A él Pero de nuestra propia voluntad Dios no Dios no creó En los robots Para controlarlos Y hacer lo que ellos Lo que Dios quiere No Dios nos ha dado Dice que Dios nos dio Nos creó Con un espíritu Con un alma Y un cuerpo ¿Ok? Y dentro del alma Tenemos que Dice Dentro del alma Tenemos nuestra mente Tenemos nuestras emociones Y tenemos nuestra conciencia Y tenemos nuestra voluntad Nuestro libre albendrío Amén Para poder hacer Lo que nosotros Queremos Pero no Porque nosotros Tenemos el libre albendrío Dice Te doy el libre albendrío Para que hagas Lo que tú quieras Pero no porque Tienes el libre albendrío Lo quieras convertir En libertinaje Es muy diferente Tenemos el libre albendrío Para poder Acercarnos a Dios Libremente Para poder hacer Las cosas que nosotros Queremos hacer Libremente Pero no Volvamos a hacer Cosas Que nos lleven A alejarnos de Dios No convertir Mi libertad En libertinaje Porque eso fue Lo que pasó Con Adán y Eva La libertad Que ellos tenían La autoridad Que ellos tenían La responsabilidad Que ellos tenían Amén En el huerto Sucumbió Sucumbieron A la mentira Al engaño A la manipulación De Satanás Que les dicen No es cierto Que les dice La palabra de Dios Dios te anda buscando Entonces el Señor Dios llamó al hombre ¿Dónde estás? El hombre contestó Te oí caminando Por el huerto Así que me escondí Tuve miedo Porque estaba desnudo ¿Quién te dijo Que estabas desnudo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo Que estabas desnudo? Le preguntó El Señor Dios O le preguntó Dios ¿Acaso has comido Del fruto Que te ordené Que no comieras? Ahí está Dios es soberano Dios es misericordioso Dios es justo Y Dios nos da A ti y a mí Amén Una guía Para poder vivir Amén En comunión con Él Amén Nosotros tenemos eso Con Dios Dios nos anda buscando Para dar una guía A ti y a mí Para vivir Dice Como Dios manda Una vida en rectitud Pecar No es como que Oh Voy Ay Se me cayó el billete Oh Soy pecador Ay Si es que soy un poqueador No soy perfecto Señor Mira Tiré el dinero Vale Señor En lugar de echármelo en la bolsa Mira Ay Se me lo Ya No es eso Lo que nos hace pecadores No es eso No es eso Lo que nos hace Imperfectos O dice Impuros Delante de Dios Lo que hace impuro Al ser humano Es Lo que controla Al ser humano Y quien controla Al ser humano Que no tiene a Dios Si no somos Si no somos Esclavos De Dios O si no somos Nos sometemos a Dios A quien estamos sometidos No hay de otra hermano Que somos claros No es que yo estoy en medio No hay No hay No aquí No hay medios Aquí no hay Aquí no hay gris Eres blanco O eres negro No hay de otra O estamos Sometidos a Dios O estamos sometidos a Dios O estamos sometidos Dice la palabra de Dios A Satanás Y una de dos Nos va a dar el resultado Todo producto Da un resultado En matemática dice Todo producto La suma del producto Nos va a dar un resultado La suma del ser humano Con Dios Te va a dar un resultado La suma del ser humano Con Satanás Te da otro resultado Escoge tu cual quieres Pero no vengas chillando De No Tu decidiste Tu tienes el libro Al vendrío Tu decides Que es lo que quieres hacer Sigues siendo Una imagen Y semejanza De Dios Pero Una imagen Y semejanza De Dios Corrompida ¿Por qué? Porque Dios No está guiando Tu vida Pero si estamos aquí Somos imagen Y semejanza De Dios Ahora La miramos Perfecta Espiritualmente hablando No me malinterpreten A ver Los que me están mirando Oh como eres perfecto Si te sigues Enfermando Y todo Dice la palabra de Dios Dice Nicodemo No me malinterpretes Nicodemo Lo que es nacido De la carne Carne es Cuerpo físico Es Y lo que es espíritu Espíritu es Este cuerpo físico Un día Algún día Vamos a colgar Los baraches Hermano Hermano Está de ley Dice Porque la palabra de Dios Así lo dice Los días del hombre Son que Contados ahora Cuando tenían la chance De vivir eternamente Ahora ya no ¿Por qué? Por el pecado Algún día Amén Todos nosotros Todo el ser humano Va a tener que rendir cuentas Todo el ser humano Va a colgar los baraches O las changas O los tenis Como decimos algunos nosotros Porque ya estamos En Estados Unidos Oh ahora son los tenis ¿Verdad? Ahora son los tenis Lo que estamos en el racho Eran los baraches De esos de llanta ¿Verdad hermano? Y esos Y nos acababan Amén Esos eran Esos eran zapatos Esos eran baraches Amén ¿Por qué? Pero algún día Vamos a dar cuenta De lo que Dios Habló a nuestra vida De lo que Dios Puso en tu vida Amén La palabra de Dios Nos enseña Dice En el capítulo 4 En el capítulo 3 Dice ¿Dónde estás? Imagínate Aquí todavía Dios Nos va a dar a buscar Al ser humano Dice Entonces el Señor Dios Llamó al hombre Y le dijo ¿Dónde estás? El hombre contestó Te oí caminando Por el huerto Así que me escondí Tuve miedo Porque estaba desnudo ¿Quién te dijo Que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dice ¿Acaso has comido Del fruto? Que te ordené Que no comieras El hombre contestó La mujer que tú me diste ¿Eh? ¿Cuán astuto es este hombre? Me salió Ahora sí me salió Muy Muy sablotodo ¿Verdad? Cuán astuto Si Dios le ha dado A él La responsabilidad A él le dijo Le está diciendo Dios dice En los versículos Dios le pregunta Y le dice La mujer que tú me diste Ahora Le desobedece a Dios Primeramente Porque comió Del fruto ¿Verdad? ¿Acaso has comido Del fruto Que no te dije Que no comieras? Sí comió Desobediencia La otra Le está echando La culpa ¿A quién? A la mujer Pero también ¿A quién? La mujer que tú me diste Le está echando La culpa a Dios Por Imagínate Cuán astuta Es la serpiente Cuán astuto Es el Satanás Que manipula A la perfección La mente El alma Del ser humano Imagínate ¿Cuán astuto? Y Él sigue Dice Lo sigue Sigue siendo Lo mismo No ha cambiado No ha cambiado Pero lo va perfeccionando Día a día Y digo El otro día Estaba mirando Las noticias Y el fetanol Destructiva Con un poquito Que te Pasas Y desgraciadamente Los jóvenes Están Están siendo Inundados Por esa Por esa droga Nosotros tenemos Aquí en el En el En los servicios de inglés Tenemos una A una hermana Que desgraciadamente Ella perdió Su hijo Por eso Por eso Y ahora Lo hacen más Adictivo ¿Para quién es? Para los niños Yo tengo un hijo Tiene 10 añitos Y si no nos educamos Dice Educa al niño Destruya al niño En su camino Y aun cuando Fueran viejos Se van a acordar Se van a acordar Se destruye al niño En su camino Enséñalo Enséñalo Que ahí está Que hay maldad Allá afuera No todo es color De rosa Mire que en la noticia Dice Las pastillas Ahora son de color Rojas Verdes Blancas Amarillas Azures Ahí está Y lo hacen Dice Y lo hacen Atractivo Para los niños Satanás Es astuto Satanás Es astuto Quiere destruir Matar Robar Y destruir La niñez La juventud Tu matrimonio Tu hogar Tu familia Porque cuando destruye Alguien Hay dolor En toda la familia No nada más Es la persona Que está sufriendo No nada más Es la persona Que muere En el momento Pero es que La familia Que queda Mucha gente dice Oh Satanás Tan astuto Que dice Vuelate la cabeza Péngate un tiro Tú no se acabaron Tus problemas Pero como dejas A tu familia Como dejas A tu madre A tu padre A tu esposa A tus hijos ¿Cómo se Selfish? ¿Ven? Egoísta Egoísta El egoísmo Lo miramos El egoísmo Lo miramos ¿Qué pasó? El egoísmo En esa vida Pero si Hicieras Lo correcto Dice La palabra De Dios Va y se Le pregunta Ey ¿Por qué estás Tan de querido? ¿Por qué Estás enojado? ¿Por qué Andas con esa Carota? ¿Por qué andas? Estás trompudo ¿Quieres beso? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué andaba ¿Por qué andaba Trompudo? Dice Porque Dios No había aceptado Su ofrenda Dice Pero si Hicieras lo correcto Mira Yo acepté La ofrenda De tu hermano Esa es la ofrenda Que yo quiero Dice el hermano Rigoberto Dice Nosotros Inclusive en la iglesia Estamos acostumbrados A traer Sacrificios Con frutita Pero no queremos Traer un sacrificio Que nos cueste No queremos Traer un sacrificio Que nos haga Sudar sangre No queremos Traer un sacrificio Que en verdad Nos duela Queremos traer Sacrificios De frutita Cuando Dios Está demandando Un fruto Amén Dice Correcto ¿Y cuál es Ese fruto Correcto? Es tu propia vida Es tu propia vida Sométela Dice Sométela En obediencia Sométete En obediencia ¿Qué fue lo que pasó? Dice Andaba con Todo enojado Dice ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Dice Si hicieras lo correcto ¿No serías aceptado? ¿No te aceptaría? Claro Dios es bueno Dios es amor Dios es misericordia ¿Sí? ¿Pero qué hizo? En lugar de hacer lo correcto ¿Ven? El ser humano Sabiendo hacer lo bueno Dice Hacer lo malo Ahora pruébalo Ahora dice Ahora vemos En muchos lados Vemos muchas cosas Inclusive en la televisión Vemos que ahora A lo bueno Le llaman malo Y a lo malo Le llaman bueno Desgraciadamente Satanás ha machacado La cabeza Satanás ha machacado El entendimiento Del ser humano Lo ha distorsionado Lo ha corrompido Amén A tal grado Que Todo lo que estamos viendo Ahorita Está reflejándose ¿Quién está En control Del ser humano? Pero Dios no nos deja así Dios nos deja Te deja saber a ti Y a mí ¿Quiénes somos? Y más para terminar Así que Va corriendo un poquito El tiempo Dice Dicen Lucas Cuando Cuando hablan Acerca de De la moneda Dice Que llegaron Los escribas Y los fariseos Y le dicen Y le traen A Jesús Dice Eh Lo querían Le querían caer En algo Para poder Encerrarlo Para poder Acusarlo Y llegan Los escribas Y los fariseos Y les dice Le preguntan A Jesús Eh Jesús Dice A ver ¿Es Necesario Que nosotros Paguemos Los impuestos? ¿Es necesario? ¿Es obligatorio? ¿Qué dice Jesús? Dice A ver Tráeme la moneda Y dice ¿Cuál es la imagen Que hay en la moneda? La imagen Del César ¿Sú qué? Sí Ven al César Lo que es del César Y a Dios Lo que es de Dios Dice esta persona Este maestro De teología La siguiente pregunta Que los escribas Y los fariseos Deberían de haber hecho Es esta ¿Cuál es la imagen Que tú y yo Tenemos? ¿Cuál es la imagen Que tú y yo Tenemos? La palabra de Dios Nos enseña ¿Qué imagen Tenemos nosotros? ¿A qué imagen Fuimos creados? La imagen Selejanza de Dios Dale al César Lo que es del César Y a Dios Lo que es de Dios ¿Cuál es la imagen Que tú y yo Tenemos? ¿Estamos dando A Dios Lo que es de Dios? Amén Yo con eso Quiero terminar Yo sé Hay más Pero también Nosotros Le hacemos una hora Y es una hora Y ahí se acaba Amén Respetamos El tiempo De las personas Amén Con esto No más quiero dejarte ¿Cuál es la imagen Que nosotros tenemos? ¿Estamos dando Lo que le corresponde A Dios? Nuestra vida También en esta hora Nomás te damos Gracias Señor Por la oportunidad Que nos has dado De poder escudriñar Tu palabra Padre Poder traer un poco De entendimiento Señor Discernimiento Padre Santo Y desmantelar Señor La mentira De Satanás Sabemos que Satanás Ha corrompido Señor Ha transversado Ha manipulado Señor Mucho tiempo Por mucho tiempo Señor Inclusive la palabra Que tú has dado Señor Pero en esta hora Señor Lo queremos dejar Al descubierto Queremos Señor Poder Dejarte A ti Señor El resultado Señor De lo que hemos aprendido El día de hoy Ayúdanos a permanecer En obediencia Señor A someternos a ti Ante todo Someternos a ti Señor En cuerpo Alma y espíritu Mi Dios Todo nuestro ser Señor Porque somos hechos A imagen y semejanza Tuya Padre Santo En esta hora Señor Te pedimos que nos ayudes A poder rendirlo todo Delante de ti Mi Dios Ayúdanos Señor A poder Vivir Una vida Señor Para honrarte Para glorificarte Y sobre todas las cosas Para reflejar Quien tú eres En nosotros Padre Ayúdanos Señor También A discernir Todo Ataque Señor Todo dardo Toda acechanza Señor Toda manipulación Señor Que Satanás Quiera atar a nuestra vida Padre Oramos Señor Por aquellos Señor Que nos miran a través De los medios de comunicación Oramos por nuestras familias Señor Por nuestros hijos Señor Por nuestras madres Señor Por todas nuestras familias Padre Donde quiera que ellos se encuentren Padre Santo En esta hora Señor Los dejamos en tus preciosas manos Intercedemos por ellos Padre Para que tú los cuides Y los protejas Padre Santo Que así Señor Como hayan salido del hogar Así vuelvan a regresar Padre A tu hogar Padre Santo Te pedimos Señor Que en este día Padre Santo Nos des las fuerzas Padre Para poder seguir Señor Viviendo junto a ti Padre Y no hacer lo que hizo Adán Escondernos Señor Yo sé Padre Santo Que hay veces Que hacemos cosas Padre Santo Que no son gratas Delante de ti Señor Pero te pedimos que Nos des la fuerza Señor Y la sabiduría Para acercarnos a ti Señor Tu palabra nos enseña Que si nosotros Señor En algún momento Fallamos Señor Que podemos acercarnos a ti Señor Para pedir perdón Pero te pedimos Señor Que también nos des la fortaleza Y el entendimiento Para ya no volver a cometer El mismo error Porque que caso tiene Ser perdonado Y perdonado y perdonado Si no somos cambiados Y transformados Te pedimos Señor Que tú hagas esa obra De nosotros Padre En el poderoso nombre Entre tú y Jesucristo Señor Oramos A ti es toda la gloria Y toda la honra Amén Amén y Amén Amén Estamos despedidos hermanos